¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Chicos, este video tenía planeado subirlo el día de ayer, pero por azares del destino se me malogró la PC y tuve que mandarlo a arreglar. Pero bueno chicos, lo importante es que ya estamos aquí y les voy a enseñar los mejores juegos que podemos reclamar totalmente gratis. Y hay uno que no te lo puedes perder porque se vence mañana. Así que si no estabas enterado de esto, pues yo te un momento para reclamarlo gracias a este video. Les invito a que no dejen un buen like, que se suscriban a este canal y que compartan este video con todos sus amigos para que ninguno se pierda de los mejores juegos que vamos a mostrar aquí. Ahora sí amigos, empecemos, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador. Chicos, si quieren juegos baratos, Instant Gaming es la solución a todos sus problemas. Aquí van a encontrar un montón y una diversidad de juegos baratos para que puedas ahorrarte bastante al momento de comprar tus mejores juegos. Chicos, actualmente tenemos una oferta increíble en Elden Ring. Ya puedes comprar tu DLC Shadow of the Earth 3 a $35 en Steam. Recuerden que esa es una versión de América Latina que nos trae Instant Gaming pensando en todos los latinos. Chicos, el juego que está gratis ahora mismo por tiempo limitado es una oferta del 100% gratis que si tú lo reclamas lo vas a tener para siempre en tu biblioteca. Este juego salió este mismo año, de hecho este mismo mes, justo amigos, el día de ayer que acaba de ser lanzado aquí en Steam y que a día de hoy tiene reseñas mayormente positivas. Aquí podemos ver que este juego parece un free to play, pero no amigos, no es ningún free to play. Y si ustedes aún no lo reclaman lo van a ver de esta manera, al 100% de lo que antes costaba dinero, pues ahora está completamente gratis hasta cuando hace el día 7 de julio. Lo interesante es que aumenta más uno a la biblioteca. Es un juego para un solo jugador, tiene logros de Steam y se puede prestar con el préstamo familiar. ¿De qué se trata? Pues es un juego de acción, aventura, arcade y de terror. Últimamente estoy viendo esa estrategia por parte de los desarrolladores de lanzar sus juegos de esta manera. Capaz funcione amigos, ¿eh? Porque a día de hoy pues hay bastantes personas jugando, hay como un máximo histórico de 641 personas y ahora mismo jugando ahora hay 400 personas. Denle una oportunidad amigos, juéguenlo y díganme qué les parece este jueguito. Lo más interesante es que aumenta más uno a la biblioteca. El siguiente juego gratis por parte de Epic Games es uno que no se lo pueden perder. De Falconer lo van a tener para siempre en su biblioteca una vez lo reclamen y lo van a poder reclamar hasta el día 11 de julio. Tienen una semana para que lo reclamen amigos, yo lo sé, lo voy a reclamar rápidamente. La próxima semana sale Floppy Nights, pero de este juego ya lo hablaremos el día jueves. Para los que preguntan si vale la pena, vale absolutamente la pena de Falconer, sobre todo si te gustan los juegos de naves espaciales, de disparos en el aire. Porque sí amigos, este es un juego como Ace Combat, vamos a utilizar un halcón para poder volar y poder disparar a nuestros enemigos. La jugabilidad es muy buena, incluso yo lo he jugado en directo el día jueves, lo puedes ver aquí en mis directos de YouTube. No se olviden de usar el código GATOMANIA al momento de comprar algo aquí en Epic Games. Y con respecto a los juegos de Prime Gaming, tenemos varios amigos que yo ya he ido avisando en un video anterior. Los últimos juegos gratis que tenemos son Hitman Absolution, la saga de Call of Juarez, acá tenemos Call of Juarez Bound in Blood y Call of Juarez 1, Wild World, Forager, Carshark, Solstice, Heaven Dust, Dizzy Fink y The Invisible Hunt. Yo ya los tengo reclamados todos porque intenté grabar el día de ayer, pero el video salió muy mal, no funcionó y lo terminé borrando, lamentablemente. Así que como recomendación yo les diría que revisen para qué plataforma son cada juego, por ejemplo, Hitman y Call of Juarez son ambos para la plataforma de GOG porque aquí sale su logo. Wild World y todos los juegos que aparezcan con este logo son para Prime Gaming, por lo tanto, para que accedan a este juego deben tener una suscripción activa a la plataforma de Amazon. Los juegos que son para Epic Games como Carshark se van a vincular en su cuenta de Epic Games automáticamente. Y el otro juego, a ver cómo es, como este de acá llamado Tear Stone, que es para Legacy Games, les van a dar un código, pero donde está no lo encuentro. A ver, ¿dónde estará ese código? Ah no, aquí está, ya le encontré, tu código. Ahí está, ese es el código del juego que les estoy regalando. Aquí tienen una explicación de cómo instalarlo, así que pausen el video para que lo puedan leer tranquilamente. Y para los juegos de GOG también son claves, amigos. Aquí podemos ver la clave que nos van a dar un código. Nos vamos a nuestra plataforma de GOG. Iniciamos sesión y aquí, amigos, en Readymacode vamos a canjear ese código. Aquí yo ya canjeé todos los juegos, por eso les voy a enseñar que ya lo tengo en mi biblioteca. Y bueno chicos, ahora voy a enseñarles los jueguitos gratis que tenemos en Steam dentro de las rebajas de verano. El primero de ellos es The First Descendant, un juego que acaba de salir el 30 de junio, o sea, hace unos días nada más. Y que es un free to play de estos muy conocidos, incluso muy hypeados por algunos. Este es un juego shooter en tercera persona, un juego tipo loot, hecho con Unreal Engine. Así que, ¿qué opinan amigos? Les llama la atención este juego para que lo jueguen, está totalmente gratis. No solamente en Steam, sino también en las diferentes consolas. Vamos a ver aquí amigos, aquí lo tenemos, hay bastantes personas jugando ahora. Pero recuerden, ese es un juego tipo loot como Overwatch. Vamos a reclamarlo amigos y vamos a probarlo. El siguiente juego es uno de plataformas en 3D que se ve muy atractivo y muy bonito. El juego se llama Kato Rising Tides y es un juego que salió el 4 de julio, hace unos dos días nada más. Y la verdad que se ve el juego muy dinámico y me imagino que es un poco corto para ser un free to play. Pero que va a cumplir el objetivo de distraernos, así que vale bastante la pena, lo vamos a agregar a la biblioteca. Y al parecer, según estoy viendo el arte del juego, parece ser que el personaje es un furry amigos, ¿sabes? Así que para todos aquellos que les gustan los furries, este juego es ideal para ustedes. Si querían un juego tipo Vine for Survivors, pero que esté gratis y que tenga bastante comedia, les traigo Pizza Hero. Es un juego muy similar a Vine for Survivors, es lo mismo amigos. Pero en esta ocasión vamos a controlar a una pizza que deberá llegar al dueño. Salió el 27 de junio del 2024, así que vamos a jugarlo. Y lo interesante es que podemos comprar tokens aquí en este juego. El siguiente juego se llama Deadlands Dual Time Rift Rumble. Y de qué se trata, pues es un juego de viajes en el tiempo, al parecer. Donde vamos a matar a zombies. Y deberemos enfrentarnos a muchas oleadas de zombies en diferentes lugares y diferentes temporalidades. Interesante, llama un poco la atención, pero se nota simple amigos. Vamos a reclamarle igual. Y chicos, regresa el clásico de clásicos amigos, Asteroids Plus Plus. En esta ocasión, podrás jugar totalmente gratis al mejor juego de asteroides. Ya saben amigos, que Asteroids es uno de los primeros juegos hechos. O sea, el clásico de clásicos, que incluso lo puedes encontrar aquí en Steam. Pero en esta ocasión, hay otra versión llamada Asteroids Plus Plus. Que salió el 20 de junio y tiene reseñas positivas. Así que si te gusta ese tipo de juegos, vamos a reclamarlo y añadirlo a la biblioteca. Y por cierto amigos, también tenemos artículos disponibles para comprar. No sé si se puedan vender, la verdad. Yo creo que sí, porque sale lo más vendido. Así que que sepan que pueden incluso especular con este juego. Este juego se llama Hidden Cats in Jigsaw Puzzle. Y es un juego de rompecabezas de gatitos amigos. Para todos aquellos que les gustan ese tipo de juegos de rompecabezas. Para los que les parezca relajante y les llame la atención. Pues vamos a jugar, vamos a reclamar este juego que sea totalmente gratis. Chicos, aquí tenemos este juego llamado Break a Leg. Que tiene reseñas muy positivas y sale el 30 de junio. ¿De qué se trata? Pues es un juego de simulación donde vamos a rompernos la pierna. Vamos a leer un poco la descripción. Y dice Break a Leg es una serie hecha a partir de cortos de YouTube. Donde el comentario más destacado generaba la siguiente incorporación al juego. Break a Leg es un juego en el que tu objetivo principal es romperte la pierna. Una vez que lo hagas, lo habrás logrado. Ganarás por tanto y no hay motivos. La verdad que no conocí este juego. Puede ser interesante ya que se hizo gracias a un canal de YouTube. Igual vamos a reclamarlo y tenerlo en la biblioteca. El siguiente juego se llama Turtle Champs. Y me imagino que es un juego de fútbol pero con tortugas, ¿no? Está medio raro esto. Igual vamos a reclamarlo y tenerlo en la biblioteca. El antepenúltimo juego del video es On The Bubble. ¿Y de qué se trata? Este es un juego de plataformas de precisión. Donde vamos a tener que llegar a la meta a nuestro pequeño balón. Ya me imaginaba ese tipo de juegos. Que puede ser divertido para cierto sector del público. Recuerdo que ese tipo de juegos lo jugaba en celular con el giroscopio. Pero en esta ocasión veremos si vale la pena. Creo yo que este juego incluso estaría interesante jugarlo en la Steam Deck con el giroscopio también. Pero no sé si funcione. Vamos a reclamarlo y lo añadimos a la biblioteca. Chicos, y como penúltimo juego les traigo... Ese es un juego donde haces clic en una computadora para ganar computadoras aleatorias de vez en cuando. Coleccionalas todas. Este juego tiene reseñas mayormente positivas. Salió el 4 de julio. O sea, hace unos días nada más. Y es el juego que pretende competir con Banana. ¿Qué opinan amigos de este juego? Vamos todos a coleccionar las computadoras clickeando como locos. Me imagino que tiene artículos para vender. Sí amigos, aquí están los artículos. Oh no, ya me imagino. Ya me veo venir todos los videos hablando de este juego. Pero pues, vamos a reclamarlo a la biblioteca. Y miren cuántas personas jugando ahora amigos. 81 personas ahora mismo. Máximo de hoy, 9.996. Y el último juego es literalmente caca. El juego se llama Pop. Y es otro juego clicker amigos. Después de toda la polémica de Banana. Ya sabía que iban a llegar un montón de juegos de ese tipo. ¿Agar tiene ítems? Sí amigos, tiene ítems. No amigos, ¿qué es esto? Igual vamos a reclamarlo en la biblioteca para guardarlo y tenerlo de adorno. Y bueno amigos, esos son todos los juegos. Díganme qué juegos les llama la atención y cuál piensan jugar como locos. Yo me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.